Muy buenas de YouTube, soy Jerry y bienvenido un día más al canal al especial 4 años en YouTube Este especial lo hago cada año, ¿no? Pues digamos cuando el canal cumple años Que es el día, es hoy, el día que estaréis viendo esto El día 1 de julio, el día que subí mi primer vídeo hace 4 años Que fue el primer montaje que subí, el primer montaje que hice nunca De hecho no lo hice yo, me lo editó un amigo Que lo he explicado muchas veces Pero bueno, ha llegado gente al canal y supongo pues que no está de más explicarlo Bueno, quiero hacer esto bien tan rápido porque quiero que paséis ya con el vídeo El especial de este año es algo que pensé pues más o menos hace un año Pensé, podría hacer esto el año que viene Y este año me ha animado y he decidido hacerlo Y creo que os va a cundir a pelo, ¿vale? Así de claro Os va a molar mucho, creo yo Hoy digamos que el especial no vais a estar conmigo Sino que vais a estar con Ahmed Bueno, no digamos, vais a estar con Ahmed Que es quien ha grabado este especial Y bueno, realmente el único problema que he tenido grabando este especial Es que Era la primera vez que grababa un vídeo así Digamos con gente que no sabía Que se iba a encontrar con Ahmed Y que iba a estar grabando Y he tenido problemas porque He utilizado para grabar sus voces el Share de la Playstation Y creo que lo tenía mal configurado Si no eran las personas con las que estaba hablando Que tenían la opción desactivada de que no se escuche Su voz en las grabaciones O quizá era culpa mía, yo creo que era culpa mía que lo tenía mal configurado Pero sus voces o no se escuchan O se escuchan muy flojo En algún punto pues diréis, sí, escucho algo Pero casi que no vais ni a notarlo Pero bueno, la cuestión Es que vais a tener a Ahmed jugando muy en serio A Black Ops 4 Que ya lo visteis el año pasado Haciendo unos buenos kikescopes Como dice él Y poco más chicos Muchísimas gracias por continuar aquí Los que seáis aquí después de 4 años Tanto si llegáis como hace 2 años Como si habéis llegado hace 2 días O si habéis encontrado canal y os habéis suscrito Hoy mismo Hoy pues os doy las gracias a todas aquellas personas Que aunque no estén suscritas al canal Pues aunque sea un día que se lo hayan en contra de casualidad Y han visto algún vídeo mío Y se lo hayan pasado bien Que es mi objetivo aquí en Youtube Entretener a la gente Y pasármelo bien El día que deje de pasármelo bien haciendo esto Pues dejaré Youtube Y muy contento No sé cuánto va a ser esto Pero dejaré muchos años atrás De algo de Bueno dejaré algo atrás Que estuve haciendo durante mucho tiempo Pero no pechemos en eso ahora Porque no creo que haya pasado En ningún futuro muy reciente Así que eso chicos Os dejo en el especial Muchísimas gracias otra vez más Y disfrutad muchísimo del vídeo Y por favor Reíros Reíros que es de lo que va a ser el especial de este año Adiós Hola amigos Amigos hay alguien por ahí Hola Hola Amigos Yo me llamo Moro Ahmed de la Mafia Nadie para hablar conmigo ¿Aló mis amigos? ¿Son Wander? Quinteritos por favor Habla conmigo Por favor En español Por favor Por favor Intentar hacer amigos aquí en Black Ops 4 Por favor Yo ser Quickscop Yo ser tu amigo Por favor Yo ser Kepap ¿Te apetece oferta Kepap? Coca-Cola 1€ con Kepap Por favor Habla conmigo Yo ser Quickscop todo el día ¿A ti gustará hacer Kekescope? Yo hago mucho Kekescope No me cunde a hacer Hitmarker Oh Dios mío Quinterito Montfire Tú vas a estar flipando Si tú ves mi pantalla Si yo salir en cámara final Tú flipar Quinterito Por favor Háblame Oh Dios mío Quinterito El shot es bonito Ahora mismo Por favor Háblame El shot es bonito Puedo asegurarme De eso Ok Estoy perdiendo Ahora mismo Estoy malo Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Quinterito El quadfit No está aquí Oh Dios mío Voy a llorar Quinterito por favor Habla conmigo ¿Quinteres oferta? ¿Quieres oferta? Oh Dios mío Colateral Estoy en fire Me he sacado toda la racha Me voy a sacar video Enterito aquí Por favor Oh my God Quinterito No pueden conmigo Quinterito me han matado Yo soy Mor Ahmed De la mafia Quinterito Tú tener micro No tener micro Por favor Háblame Por favor Solo estoy intentando Hacer amigos Solo hago Kekescope No campeo Soy buen jugador Quinterito ¿Por qué no me hablas? Que he hecho mal Solo vendo kebab Solo encima hago ofertas Coca-Cola Hago un euro Por favor Coca-Cola con kebab Con menú Con patatas Con todo lo que tú quieras Ya verás Ya verás Que me sacó clip Oh no Oh y me ha muerto Con la espada Mierda Pero tenía clip Te lo I can assure you Yo tener ofertas Para ti Te lo prometo Si tú no quieres jugar Yo tener ofertas Yo tener de todo Todo para ti Yo siempre me ofrezco Te lo prometo Oh Hemos ganado Oh money Oh money Hermano Brother Brother Do you understand me Brother Oh money My friend My friend I don't really I don't really understand you Please Please Talk slower Oh grind Really good map I really like this map Please Oh my god Really A lot of people talking here Good Good Do you have friends To play this game with I don't have Please Play with me I just Kick a scope Do you want a friend request No 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 Please No music No music Copyright Please Where are you from I'm from Arabia Saudita I'm really good Thank you How are you Oh money Do you What do you reckon About BO4 It's a good game It's a bad game It's a bad call of duty Well I think NW2 was the best Because You have that call Where you You can hear Wow With a respuesta Están ciegos But You don't have that here So I mean It's like Why man Why Sayonara Baby Oh my god Oh money Why Why did you Oh money She's gone My only friend I've done She's gone Why 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 do you leave me Always Always Please Talk to me Oh my god We've done The 1314 Of Willy Well Well It seems That I don't I don't find Spanish friends In the room So Let's Seguir Probando Chicos De su No entiendo Cómo puede Hacerlo Jerry Todos los Días Esto De ponerse Grabar Este Juegos Muy Estresante Así que Esa vez Si quería Relajaros Oferta Kebab Coca-Cola Coca-Cola Y un poquito De patatas Solo Dos Euros Rilly Kutofer Que me Escuchas Escucha Jarby Jarby Amigo Amigo Te he estado Buscando Amigo Llevo Hora Buscando Llevo Hora Buscándote Jarby Jarby Pero Jarby ¿Por qué me ignoras? Jarby Amigo Amigo Lo estás haciendo bien Continúa así Jarby Jarby amigo Por favor no me abandones Como hizo Omani Por favor Todavía no me he recuperado Omani me rompió el corazón Tú no vas a hacer eso ¿Cierto? Jarby Por favor Escúchame Llevo horas buscándote Contéstame Por favor García Oriol García Oriol ¿Qué te pasa? Sir Lanut Por favor Hablad conmigo Solo estoy intentando Hacer amigos Por favor ¿Tú tienes mic? Hola Hola García ¿Cómo estás? Escúchame Escúchame Por favor Ya estoy hasta las narices De Jarby Y de Omani Que me han dejado solo Te lo prometo Estaba jugando con ellos Y me han ignorado Son malos amigos ¿Y tú a qué te dedicas? En la vida profesional En el ámbito García Me cago en Ya me han tirado las púas Que fucking asco Yo me dedico a hacer Kickscope Y hacer kebab Todo día Me encanta hacer kebab Está realmente bueno Por supuesto Llevo horas buscándote Toda mi vida buscándote Te lo prometo Ponte loco Si me lo dejas usar Por favor Yo te agradecería mucho Te daría oferta En mi kebab Por favor Kebab de Ahmed Dos euros por Coca-Cola Kebab y patatas De verdad Te lo prometo Vamos 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 a llevarnos bien Vamos a mantener la serenidad Javier Por favor Por favor Escúchame Por favor Por favor Mira Es muy fácil Es muy fácil Tú vas Kebab Ahmed Menú por dos euros Te lo prometo Todo va a ir muy bien Dime Dime Por favor Por favor Solo estoy buscando amigos De verdad No No Tú eres mi ídolo Te lo prometo Muchas gracias De verdad Pero tú Yo soy más fan tuyo Que tú mío Eso te lo puedo asegurar Enemigo izquierda Me cago en No 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 Sido Quickscope En el aire Jumpshot Yo he aprendido De mejores Yo he aprendido De Pamash De Testy De Sprat Todos los mejores Bueno De hecho Solo cuando juego Porque es que Esta cuenta No es mía Esta es cuenta De un amigo mío Que se llama Jerry Y me ha dejado jugar Si si Buen amigo Pelo rizado Muy rubito Si si Muy guapo Otro Hellstorm Otro Hellstorm Mira mira Me lo como Me lo como Efectivamente Yo me llamo Moro Ahmed De la mafia Bueno Ahmed Pero trabajo En mafia Familia Muchas gracias Muchas gracias Yo Esto lleva Años De práctica El El hacer Kebab El estar Ahí a 40 grados En la cocina Me ha vuelto El ser Más poderoso Del universo Yo también Tener arma Ven 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 Capullo Que yo también Tener arma Javier Venía un poco Rencoroso El pobrecito Se ha comido Hostia Javier amigo Me ha visto Otra vez Espera Espera Quiero tener Clip Ya verás Oh Dios Mío Oh Dios Javier Javier Me lo he pasado Muy bien Jugando Contra ti Eres muy Bueno No No Hombre No Porque esto Esto es práctica Esto es mucho Muchos años Jugando con Sniper Muchas Muchas gracias Muchas gracias No sé No sé No sé No sé Están Uniendo No se Salen De la Partida Que se Me han Engañado Quizás Son malas Personas Como Zarb O O Manny Pero Pero En cualquier Espero Que os Haya Gostado Verme Jugar Ya sé Que soy Mejor Que Jerry De hecho Creo Que me Quedaré Un día Con el Canal De Jerry Porque Soy Mejor Que Él Jugando Sniper Así Que Poquito Más Chicos Os Dejo Ahora Con Jerry Y Nos Vimos En La Proxima Calle Calle